Y bueno, un poco este año lo que he querido representar es el amontonamiento, un poco de las casas entre aquellas zonas y tal. O sea, como veis están muchas cúpulas, muchas tal. Ha desaparecido este año Herodes, o sea, no me apetecía poner Herodes, ni el castillo que me ocupaba mucho sitio, entonces me he dedicado con el pueblo. Y un poco es la representación de la vida cotidiana y todas estas cosas. Este año he tirado un poco por las escaleras en las casas, que le da su trabajito y su cosa. Hay alguna figura nueva, porque la colección todos los años aparece alguna figura nueva y las voy adquiriendo. Y bueno, han crecido los ratones, han crecido los tajos y todas estas historias. Este año he metido mucho ladrillo, los tres conchones y todos los ladrillos que hay por ahí, que dan más trabajo, pero bueno, también luce muchísimo más. La posición del Belén, que hace dos años era todo alrededor en cuadrado, el año pasado era en té, y este año un poco he vuelto a hacerlo de frente. El trabajo, por decirlo de alguna manera, es el mismo. O sea, si no me da guerra por un lado, me va a dar la guerra por otro. Y con eso lo que hago es obligarme yo a mí mismo a cambiar el perfil totalmente. El año pasado, creo que era por febrero o por marzo, aquella parte de allí ya estaba totalmente diseñada, lo tenía muy claro, y a partir de ahí, en octubre todavía no sabía lo que iba a hacer. Empecé en septiembre y dije, bueno, voy a empezar y ya saldrá por algún lado esto. Y poquito a poco vas creciendo y tal. Y repito, está hecho para aquí, las construcciones son totalmente nuevas para este año, y bueno, la aportación mía en cuanto a mi pueblo, aunque soy afimicado en Veravente desde hace 25 años, o 26 años, ya no son los que llevo aquí, el Beato de Tábara tiene que estar por ahí. Entonces, por ahí tenemos tapices del Museo Catedralicio de Zamora, de León, y luego hay láminas de los beatos. El de Gerona, el de Tábara, el de Balcabado, y por lo demás, pues nada. Ahí creo que son, este año que siempre me hacéis la pregunta, y digo, pues la verdad es que no sé cuántas figuras tengo. Hay 150 y tantas figuras, entre animales y personas. Y luego, pues el clásico que tenemos ya, que tenemos aquí, creo que llevo 4 o 5 años con él, pues todas las figuras, toda la historia un poco, pues el entretenimiento para grandes y para pequeños. El que gaste más rato bien y el que no, pues un entretenimiento. No es por decir, tengo 20 pájaros, tengo 5 ovejas, que son 40 y tantas, creo. Si no, es un poco el buscar todos los detallitos que tiene el Belén y todo lo que tiene. Y ya solo me queda decir, creo que es la música. La música todos los años la voy cambiando, busco música sefardí, tal, y este año me encontré con la banda sonora de una película de 2006, de la historia de la natividad, de Nativity Story, que es la música de Michael Dana, que es un compositor de Canadá. De Canadá, y bueno, la escuché, me gustó y es lo que vamos a tener este año. Ya llevamos cuántos años, Carlos? 6 años, 6 años. Estamos encantados y es que la gente está encantada, por eso no nos planteamos de momento cambiar de artista. Y nada, darle las gracias porque la verdad que año tras año se supera y bueno, es una maravilla, una maravilla. Y animamos a todo el mundo a que se pase por el Centro Cultural Soledad González y visite nuestro Belén. ¿Hasta cuándo estará? Hasta el día 7 de febrero. En horario del centro, ¿no? Sí, en horario del centro, sí. Y pedirle a la gente, o invitarla mejor dicho, que venga a disfrutar del Belén, que está muy, muy, muy trabajado, que tiene mucho, mucho, mucho trabajo, mucha dedicación y sobre todo mucho amor por el belenismo, que yo creo que es el elemento fundamental que mueve a Carlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.